Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy estamos contigo con la noticia de Jalil Ibrahim Zeyan. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvides seguirnos y darle me gusta a nuestros videos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Aunque por ahora no está claro hacia dónde conducirán estos acontecimientos y cómo afectarán a la carrera de Sla Turcoglu, una cosa es segura, el mundo de las revistas turcas hablará de este acontecimiento durante mucho tiempo. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos videos. En los últimos años, el mundo de la televisión turca se ha convertido en un escenario en el que los actores suelen salir a escena con su vida privada. Si las historias de amor de las series de televisión continúan en la vida real ha sido uno de los temas que más curiosidad despierta entre los espectadores. Una historia así ocurrió entre Jalil Ibrahim Zeyan y Sla Turcoglu. Se hicieron muchas afirmaciones de que estos dos, que alguna vez fueron muy apreciados por su química en pantalla, también se estaban acercando más fuera del set. Sin embargo, esta vez nos enfrentamos a un acontecimiento completamente diferente que sacudirá el mundo de las revistas, la sorprendente confesión de Jalil Ibrahim Zeyan a Sla Turcoglu. Almohadilla del amor establecido a la vida real, ojalá no hubiera dado ese paso. Todo empezó en el set de la serie de televisión Emanet, que el dúo protagonizó juntos. Jalil Ibrahim Isla, que lograron una gran armonía con sus personajes en la serie, rápidamente se ganaron el corazón de la audiencia. Si bien el público afirmó que existía una atracción entre estos dos que se desbordó por la pantalla, muchos rumores comenzaron a circular en el mundo de las revistas. Sin embargo, Nislam y Jalil Ibrahim confirmaron estas acusaciones, y ambos afirmaron que actuaban en el marco de relaciones comerciales profesionales. Tras estas acusaciones, la confesión de Jalil Ibrahim Zeyan reflejada en la prensa tuvo un efecto explosivo. El famoso actor alimentó aún más la curiosidad de todos al decir ojalá no hubiera dado este paso en su declaración. Entonces, ¿de qué paso se arrepiente Zeyan? ¿Qué pasó realmente? Aquí están los secretos detrás de escena, y los detalles detrás de la misteriosa confesión de Zeyan. Almohadilla primer acercamiento, ¿un vínculo misterioso? Se dijo que mientras el dúo trabajaba juntos, desarrollaron un fuerte vínculo detrás de la cámara. Los empleados de Zeyan declararon que Jalil Ibrahim, Isla a menudo mantenían conversaciones privadas entre ellos y mostraban actitudes sinceras cuando estaban solos. Sin embargo, ambos actores optaron por guardar silencio ante estos rumores. En este punto, la última declaración de Jalil Ibrahim rompió este silencio. En su declaración, Jalil Ibrahim dijo que al principio estaba feliz de acercarse a Zeyan, pero luego algunas cosas se salieron de control. Al principio todo fue muy bonito. Pensé que realmente nos entendíamos. Pero luego, en algún momento, las cosas se complicaron y fue imposible volver atrás, dice Jalil Ibrahim, pareciendo preguntarse si lo que experimentó fue sólo un malentendido. O una confusión emocional más profunda, al parecer. Almohadilla, ¿cuál fue este paso? La complicada relación de Isla y Jalil Ibrahim. Es un completo misterio a qué se refiere Zeyan cuando dice, ojalá no hubiera dado este paso. Según algunas fuentes, Jalil Ibrahim le hizo una emotiva confesión a Isla, y esta confesión cambió por completo su relación. Si bien todo avanzaba en el marco de la amistad y la profesionalidad, la jugada de Zeyan puede haber complicado las cosas. Según otro rumor que circula entre bastidores de la revista, Jalil Ibrahim confesó su amor a Isla con un momento de valentía, pero no recibió la respuesta que esperaba. Tras esta confesión, es posible que la relación profesional entre ellos se haya dañado, y haya surgido tensión en el ambiente ambientado. Se cree que Zeyan se refería a este arrebato emocional contra Isla Turcoglu cuando dijo ojalá no hubiera dado este paso. ¿Almoadilla el silencio de Zeyan, se avecina una gran reacción? Zeyan Turcoglu aún no se ha pronunciado sobre esta confesión. Su silencio trajo consigo muchas preguntas. Lo que hay detrás del silencio de Zeyan es motivo de gran curiosidad. Después de la confesión de Jalil Ibrahim, cómo respondería Zeyan o cómo reaccionaría ella ante esta situación se convirtió en uno de los temas más discutidos en la agenda de la revista. Algunas fuentes creen que el silencio de Zeyan Turcoglu tiene como objetivo proteger su carrera profesional. Porque especialmente recientemente Turcoglu se ha hecho un nombre con su exitosa actuación en proyectos de series de televisión, y se dice que teme que esa relación pueda perjudicar su carrera. ¿Almoadilla amistad, amor y arrepentimiento, cuál es la verdad detrás de escena? Las declaraciones de Jalil Ibrahim revelaron una vez más lo complejas que pueden ser las relaciones entre actores no solo delante de la cámara sino también detrás de la cámara. Aunque la armonía que el dúo muestra en la pantalla es muy apreciada por el público, se entiende que detrás de escena hay dinámicas completamente diferentes. Especialmente con esta confesión, queda claro que Zeyan vive un conflicto interno, y lamenta las consecuencias de las decisiones que tomó. ¿Almoadilla, qué traerá el futuro? ¿Se separará el dúo? Después de esta confesión de Jalil Ibrahim Zeyan, todas las miradas se dirigieron a Slatur Koglu. ¿Cómo responderá el famoso actor ante esta afirmación? ¿Esta tensión entre ellos perjudicará su relación profesional? ¿O todos estos acontecimientos serán olvidados después de un tiempo? Por ahora, las respuestas a estas preguntas siguen sin estar claras. Sin embargo, lo cierto es que esta declaración generó gran resonancia entre los fans del dúo. Este incidente demostró una vez más que las amistades que comienzan en los sets de series de televisión a veces pueden ir más allá de los límites profesionales, y que algunos pasos pueden tener consecuencias irreversibles. La confesión de Jalil Ibrahim ojalá no hubiera dado este paso sacudió profundamente no solo la relación entre ambos, sino también el backstage del mundo de la televisión. Almohadilla el enfrentamiento esperado, cuando se revelará la verdad detrás de la confesión. Después de la confesión de Jalil Ibrahim, solo hay una cosa que todo el mundo espera, que salga a la luz la verdad. ¿Cuando se levantará el velo de secreto que oculta esta confesión? ¿Romperás Slatur Koglu su silencio sobre este tema? ¿O este problema permanecerá entre los dos jugadores, y los aficionados intentarán enterarse de esta situación solo a través de conjeturas? En un momento en el que ambos jugadores se encuentran en la cima de sus carreras, será muy emocionante para todos ver cómo se desarrolla esa tensión. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso.